Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy vamos a aprender a utilizar la función dividir texto en Microsoft Excel, espero que les sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar Antes de comenzar con los ejercicios, quiero explicar que esta función está disponible para Excel de Microsoft 365, pero también la pueden encontrar disponible en Excel para la web Haciendo esta observación vamos a comenzar con los ejercicios, el primero de ellos consiste en utilizar la función dividir texto para dividir en columnas con un solo delimitador Por ejemplo tenemos estos usuarios y necesitamos extraer o dividir ese texto en el nombre y el apellido, para ello entonces colocamos igual dividir texto El primer argumento corresponde al texto que necesitamos dividir, que en este caso es el usuario, punto y coma Y aquí tenemos la opción para el delimitador de columna, en este caso el delimitador es un espacio, así que lo agregamos aquí, entre comillas dobles Cierro paréntesis, control enter y vean que inmediatamente me ha hecho la división de esos dos textos Ahora simplemente arrastro para los demás y listo, con esto hemos solucionado de una manera muy sencilla el primer ejercicio Veamos de que se trata el segundo En este caso vamos a utilizar la función para dividir en columnas cuando tenemos dos o más delimitadores Por ejemplo aquí tenemos en estas mismas celdas, tenemos la fecha de ingreso, el nombre, el apellido y la edad de la persona Y necesitamos todos esos datos en columnas separadas Si utilizamos otro tipo de funciones o si lo hacemos manualmente, pues obviamente vamos a requerir de cierto tiempo para poder llevarlo a cabo Con la función dividir texto, esto va a ser muy rápido Simplemente indicamos cual es el texto, punto y coma Y como vamos a introducir varios delimitadores En este caso vamos a hacerlo entre llaves Y el primer delimitador sería esa barra vertical Como pueden observarla allí en el texto que tenemos del usuario Ese sería el primero Y recordemos que debemos colocarlo entre comillas dobles Para el segundo volvemos a colocar punto y coma Y en este caso sería un espacio Para poder separar el nombre del apellido Lo colocamos entre comillas dobles, punto y coma nuevamente Y el último separador sería lo que es la coma Así que lo colocamos también entre comillas dobles Cierro las llaves Y ahora si puedo cerrar paréntesis Control enter Y ven que inmediatamente obtengo el resultado deseado Simplemente arrastro para las otras celdas y listo Vean lo fácil y útil que es esta función Pasemos ahora a un tercer ejercicio En donde vamos a dividir toda esta fila La vamos a tener de forma separada Correspondiente a cada uno de los datos que nos arrojan allí Entonces tenemos el autor, el libro que realizó, el año de la publicación Son los tres datos que me indican como tal para un solo libro Sin embargo luego se arrojan estos mismos tres datos para el siguiente Y así sucesivamente Es decir que en esta celda tenemos como tal tres libros Así que para ya dividir en filas y no en columnas También nos podemos apoyar en la función dividir texto En la cual el primer argumento en este caso Que es el texto Vamos a seleccionar la celda que contiene toda esa información Como no vamos a dividir por columnas Podemos omitir ese argumento Así que pasamos al siguiente Y el delimitador de la fila En este caso vean que sería un guión Cada vez que hay un guión Significa que pasa a otro dato Por ejemplo en el primero Me indican que este es el nombre del autor Luego tenemos el nombre del libro Que va hasta aquí Y luego el año de la publicación Posterior a eso tenemos el mismo separado Pero ya vuelve a empezar otra vez por el autor Y así sucesivamente Así que en este caso es el guión Lo colocamos entre comidas dobles Cierro paréntesis Control Enter Y vean que ya obtengo todo el resultado En una sola función Y lo rápido que fue De esta manera también podemos dividir No solo en columnas Sino también en filas Pasemos ahora al ejercicio número 4 Aquí tenemos que Dividir tanto en filas Como en columnas Y vean que tenemos Un dato igual Muy similar Al que usamos en el ejercicio 3 En donde tenemos el autor El libro y el año Como lo indicamos anteriormente Pero ahora para En este caso Necesitamos dividirlo Es en columnas Así que para ello Vamos a colocar Igual dividir texto En donde El texto como tal Nuevamente va a ser La celda que contiene Toda esa línea El delimitador de columna Bueno Si nos fijamos acá En este mismo ejercicio Tenemos que el separador de columna Vendría siendo Ese guión Así que lo vamos a colocar Entre comillas dobles Punto y coma ¿Cuál sería el delimitador? En este caso Sería Lo que es Esta barra diagonal O de división Así que simplemente La colocamos Entre comillas dobles Cierro paréntesis Control enter Y vean lo sencillo Que ha sido Pasar de Tener todo este texto En una sola celda A tenerlo organizado En un rango de datos Con sus respectivas Columnas Y de esta manera Pues ya hemos finalizado Este ejercicio Para finalizar Vamos a ver Cómo utilizar La función Dividir texto Omitiendo valores En blanco En este caso Vean que tenemos Una serie De celdas Con valores De diversos Programas De office O de microsoft Para decirlo claramente Y necesitamos Dividirlo En estas columnas Sin embargo Vean que algunos Tienen una doble coma Que me indica Que es un valor En blanco Es decir Que no hay un valor Como tal En esa posición Entonces Vean que si Utilizamos la función Dividir texto De la manera Como lo hemos venido Trabajando Que simplemente Me separe En columnas Por el delimitador Que sería La coma Cierro En este caso Paréntesis Control Enter Vean que Queda ese espacio Debido a que No hay un valor Como tal Y él está considerando Que ese espacio O ese argumento O texto faltante Pues también debe De ir en una columna Separada Entonces en este caso Si yo arrastro Pues vean que Obtengo Unos datos Que pues no están De la manera Más adecuada Si quiero Omitir como tal Esos valores Que no están Lo que debo hacer Es ir Hasta el argumento De ignorar Esos valores En blanco Entonces vamos a Punto y coma Punto y coma Nuevamente Y aquí tenemos La opción En donde Si colocamos Verdadero Nos dice que Se van a ignorar Las celdas vacías Así que seleccionamos Esa opción Y volvemos a utilizar Control Enter Vean que De esta manera Ya la función Omite como tal Ese valor faltante Y coloca El resultado De acuerdo A los registros O datos que encontró Simplemente Arrastro para las otras Celdas Y de esta manera Ya tenemos Nuestros datos Organizados Correctamente Vean que si acá Ingresa un nuevo Un nuevo separador Y en este caso Un nuevo valor Por ejemplo Outlook Pues ya nos lo va a colocar En la celda Correspondiente Y de esta manera Podemos utilizar La función Dividir texto En diversas Ocasiones De acuerdo A las necesidades Que se nos presenten Y bueno amigos Esto es lo que quería Compartir con ustedes El día de hoy Espero que les sea De utilidad Recuerden Que si Consideran que este material Puede ayudar A otras personas Los invito A que lo compartan Y le den like A este video Para seguir creciendo Hasta pronto Y nos vemos En una próxima ocasión